Ok, Espíritu demoníaco, te hablo en el nombre de Jesucristo. Al de más alto rango, ese que debe aparecer ahí. Al demonio de más alto rango. ¿Eres tú? Me lo sustentas. Ante el trono de mi Dios. Que es la verdad que tú eres de más alto rango, rango, más alto rango. ¿Me lo sustentas? ¿Me lo sustentas? Bien. En el alto rango, esto va a ser rápido. Tú saques estas 6 para obedecer órdenes mías. Totalmente. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, tú sabes que este hombre es de Jesucristo. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Sí. ¿De alto rango? No podemos hacer mucho daño. No lo dejan, ¿ok? No lo dejan, ¿ok? Bien, de alto rango. Te recuerdo que no tengo nada personal contra ustedes. Aquí únicamente hacemos lo que diga la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y es suficiente. Vamos a llevar este caso. O ya estamos ya al del tribunal. Este es un juicio. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Si eres un niño de alto rango, sabe lo que es autoridad, respeta la autoridad, lo que está en autoridad. ¿Ok? Y tú lo sabes, ¿ok? Te hago a ti la primera pregunta. ¿Tienes tú todavía derecho legal sobre este hijo de Dios? Responde sí o no. ¿Tienes tú todavía derecho legal sobre este hijo de Dios? Sí. Muy bien. Tu respuesta es sí. Bien. ¿Cuál es ese argumento? ¿Cuál es ese derecho legal? Recuerda que este es un juicio y aquí no vas a mentir. Aquí se va a decidir este caso aquí, ¿ok? ¿Ok? Así que más vale que diga la verdad y rápido, ¿ok? Yo no sé por qué estoy aquí. ¿Cómo? Álzame a la voz. Casi no entiendo. Ahí te enviaron. Sí. Bien. Tú eres el más alto rango ahí, ¿correcto? El mayor alto rango, todos los demonios que está ahí, el jefe de tú, ¿correcto? Hay muchos, muchos. ¿Cómo? Hay muchos. Sí, sé que hay muchos. Pero la pregunta es, y mandamos para que se presentara ahí, el de todos los que están ahí, el demonio de mayor alto rango, el demonio más poderoso que está ahí, el demonio más poderoso, fuerza que está ahí. ¿Eres tú o no eres tú? No sé, hay muchos. Ok, te pongo un lado ahí. Hay dragones, serpientes. Ok. Serpientes. Bien. Pongo un lado ahí. Que aparezca ahí. Escuchen todos ustedes en el nombre de Jesús. Escuchen todos ustedes en el nombre de Jesús. Se aparece ahí de inmediato, el espíritu demoníaco, al de mayor alto rango, el de mayor más poderoso que esté ahí, en el nombre de Jesús, el demonio dominante ahí, al hombre fuerte ahí. Bien, ya está ahí. Bien, ya está ahí. Ya está ahí. Si estás ahí, te ordeno en el nombre de Jesús que te identifique, responda rápido. Aquí no estoy para perder el tiempo ninguno, ¿ok? Tengo mucho trabajo que hacer, ¿ok? Aquí está Jesucristo, aquí me va ocupado, aquí paro yo, aquí está la sangre, aquí estamos todos, aquí no vamos a perder el tiempo. Esto es un tribunal, esto es un juicio, ¿ok? Para que me apreten, no me apreten, no me agarren, me tienen agarrado de los ojos, no me agarren, no me agarren, no me apreten. ¿Ok? ¿Para eso? Este hombre es mío, este hombre es mío. Ok. Él no puede ser pastor, no puede ser pastor. Ok. Si él es pastor, nos destruye, no nos tiene miedo, nos ataca, no nos tiene miedo, y lo amarramos, amarramos los pies, a la esposa, a la que queremos amarrar, ¿ok? A los siglos, no lo quieren, ok. ¿Tienes tu derecho legal total en este hombre? Al menos lo entregaron en ceremonia Hay más La exmujer de él Dijo que Él no podía vivir Si no era con ella A ver, salaboz, que no te escuchamos casi La exmujer de él Le dijo que si no vivía con ella No era con nadie Y le hizo brujería Le dio menstruación Y nos manda a nosotros Lo tenemos amarrado Tenemos amarrado de la cintura Por eso ese accidente Porque queremos matarlo Él no puede ser doctor Él no va a ser doctor No puede ser doctor Nosotros Nos metimos a la santería Se vayan con sangre Se hizo mal de nosotros Y empezó a hacer cosas que nosotros decidíamos Y llegaste tú Y llegaste tú Tú ¿Quién eres tú? Para venir aquí A acostarnos Nosotros no estamos haciendo nada Por aquí Tú Y a nosotros Quien eres tú Roger ¿Quién eres tú? Alza malas voces Porque estamos grabándote Y queremos que todo Quede grabado Como comentado ¿Quién eres tú? Roger Para atacarnos Mi nombre es Dragón Serpiente Víbora Satanás Mi nombre es mío Dragón Te recuerdo que estamos ante el tribunal en este momento Que esto es un juicio ¿Ok? Te da mucho calor Tengo calor Mucho calor Mucho calor Así es Así es Mucho calor Bien Dragón Vamos a definirlo rápido ¿Ok? Sí Esta buena pregunta Quiere que lo sane Quiere que lo alivie Quiere que lo envíe Lo que quiere Si no quiere Víjalo No está sentado En el trono De Jesús Ordena Que cumplo Pero volveré Este hombre Lo volveremos a hacer caer Y volveré Y volveré Ok Muy bien Veo que Quiere que eres el demonio más alto Rango Sabes lo que es autoridad La reconoces Y sabes cuando Has ganado Cuando has perdido Y sabes que has perdido Y estás ante una actividad mayor Bien Lo has dicho Sana este hombre Arregla todo Rápido En el nombre de Jesús Todo Dejamos un pie más largo que el otro ¿Cómo? Dejamos un pie más largo que el otro La columna doblada No nos quiere Muy bien Arregla eso ¿Qué? Se quedó mentiroso Se quedó mentiroso Ok Arregla la columna Lo que acabas de decir Arregla el pie Todo En el nombre de Jesucristo Quizás rápido Y que no me quede como Como el 15 Porque apenas comenzamos Contigo ¿Qué? Estamos en la primera etapa Tú salas en la primera etapa Después vamos a la segunda etapa En el nombre de Jesús ¿Cómo? No No, todavía no No, todavía no Todavía no Bueno No, todavía no Tú te vas a contar Cuando te digas Que te vaya ¿Ok? Ahora tú vas a atrapar El reino de Dios En este momento ¿Ok? ¿Ok? Tú vas a atrapar Cristo en este momento ¿Ok? Así que arregla todo En el nombre de Jesús Todo arregla todo Todo lo que dañó Este hombre Todo lo que dañó Este hombre Es hora de arreglar Todo Poner en su lugar Todo A esa la misión Jesucristo A deshacer Deshacer Todas las obras Que ustedes han hecho De este hombre En el nombre de Jesús Tiene algunos testículos Tiene algunos testículos Que pusimos tumores En los testículos Ok Que ese tumor Desaparezca De raíz ¿Ok? Que no quede Ni un huevecillo Este hombre De demonio Dragona Por ahí Ni raíz ¿Ok? Todo se pudre En el nombre de Jesús Los riñones El hígado El estómago Ok Riñones El hígado El estómago Todo arregla Los hormones Los hormones Corazón 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 Todo quítalo Todo quítalo Dijiste que tú La autoridad Mayor rango Ahí Dragón ¿Ok? Tú trabajas Para el reino De Dios Ahora En nombre de Jesús Ahora más alto Casi no entiendo Así Y todo para adentro Lo mismo Encadenados allá Colocados en rejas allá Con candados Y con llave En el nombre de Jesús Cerrado Y son Las articulaciones Colocamos algo Algo no podemos sacarlo Porque está regado Las articulaciones Sácalo Y uno puede Sácalo Todas las articulaciones Salen de este hombre Todas las articulaciones Salen de este hombre Ahora mismo En nombre de eso Es todo De todo De sus articulaciones De su hueso De todo De las venas De todo Es desterrado De este hombre En nombre de Jesús Es desterrado Para siempre El veredicto es Este hombre es inocente No culpable Y cuando no es culpable Hay que quitarle Todas las cosas Que han colocado El único que merece Castigo Son los culpables No los inocentes Este hombre es inocente Por la sangre de Jesús De Ramón Alcú Rápido dragón Rápido dragón Entre el tiempo dragón Ya se fue Ya se fue Ok Ya se fue Ok Ya se fue dragón Ahora se yo ¿Dragón se fue? Si ¿Por qué dragón se fue? Yo no lo sé Se fue Yo no sé ¿Cuál es el más alto rango? ¿Tú o dragón? ¿Cuál es el más poderoso ahí? Era él Era él Se fue Yo soy chiste Estoy chiste Estoy chiste y burla Ok Espérate un momentico ahí Ok Ok Dragón aparece El número de Jesús Dragón no esté ubicado Dragón Aparece ahí El número de Jesús Te va a conseguir Ahora que te digo Dragón Dragón ¿Estás ahí? ¿Lo sustentas Entre otros nuevos videos ¿Quieres el nuevo dragón? ¿Lo sustentas? Yo me llamaba dragón Ahora No sé ni cómo me llaman Ok Bien Ok Ok No importa Te vas a llamar dragón Dragón Te vas cuando te da orden Que te vaya dragón ¿Ok? ¿Entiendes eso? Vamos a acabar el trabajo Que vas a acabar el trabajo Que me vendrá a hacer ¿Ok? ¿Entiendes? Ok Saca chiste Saca todo Todo El número de Jesús Burla Ah burla Saca burla Burla se va Miedo se va Bloqueo se va Bloqueo se va Bloqueo Mucho dinero le quitamos Mucho dinero Mucho Todo 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 Este hombre no puede tener dinero Quiere alabar a Dios Con su dinero Ok Alza más la voz dragón Que te estamos escuchando Acá Necesito que quede bien grabado Documentado Él con el dinero Ayuda a la gente Él con el dinero Quiere hacer iglesias Quiere ayudar Y no podemos No podemos Ok dragón Dragón Ya que mencionas el dinero dragón Devuelvele todo lo que tú vas a robar Todo El número de eso Devuelvele todo rápido Multiplicado por Por diez Incluido un trece de mora Todos Solo vuelven El número de Jesús Todo Todos los pesos Quitan Todos solo vuelven Más la herencia Que a todos Le corresponde De los padres Que van a robar Este hombre El número de Jesús Todos se lo entregan Y todo tu bautín Que ha robado A la otra gente Por ahí A este hombre Se lo entrega El número de Jesús Todo el bautín Pasa a este hombre El número de Jesús A la iglesia Apúrate Y saca a todo el demonio De la esposa De los hijos De todo el mundo Rápido Rápido dragón El tema se acabó Intentamos Intentamos Arcar La etapa segunda Intentamos sacar Un poco El demonio Del coronavirus Eso Así que apúrate En el nombre de Jesús Rápido ¿Cómo? Todo eso Quítalos Porque Todo el santificó A la esposa Saca todo De la esposa De sus emociones De todas partes El número de Jesús De los hijos De todo el mundo De su alma Pensamientos Todo De todo Todo Y de su cuerpo El número de Jesús Rápido dragón Todo Todo Que se ha azotado Y sácalo Azotado Y sácalo Azotado Mentira Y expulsado El número de Jesús No se quiere Ok Usa Usa tu poder Úsalo Mi papá Te confirió Mentiras No quiere irse Todos Sácalo Esa maldición Esa maldición Esa maldición Que va a clavar En la cruz del cabario Para el abismo Todos son para el abismo Todos para el abismo En el nombre de Jesús Sácalo 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 Todos los reinos De ahí Ya fue Está pegado en la columna de la parte de abajo Ok, se despega el nombre de Jesús Se despega Le pongo fuego en el nombre de Jesús ahí Y lo quemo Y lo expulso de ahí en el nombre de Jesús Rápido Amarrado en el 10 y más De lujos Todo, hazlo a todo, hazlo a todo rápido, todo rápido Esas amarras ya todas las amarras se destruyó Todas esas amarras se destruyeron ya en el nombre Cristo Jesús en la cruz del caballo Todo eso amarras lo destruyó, lo quemó, lo deshizo La sangre de Jesús que ramó en la cruz del caballo fue suficiente Lo que Jesús sufrió en la cruz del caballo fue suficiente Ok, dame reporte Todo se acabó ya Mucho 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 Mucha enfermedad Mucha enfermedad Ok 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 Escúchame bien Necesitamos el tiempo No te vayas a ir Que voy a sacar a su demonio Y va a caer Ok Necesitamos trabajar mal Todos 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 De la cruz del caballo Todos Desde los pies Hasta la colonia De la cabeza En el nombre de Jesucristo A la una A las dos De la esposa De los hijos Enfermedad y todo Incluido todos los demonios Por el lado del coronavirus Por ahí De enfermedad Miedo Todo ahí Muerte Paraísmo Ok A la una A las dos De la tres Fuera el número de su padre Todos Acabó Fuera de ahí En el nombre de Jesús Todos Fuera de ahí Todos Todos Cuando fue El quemado Esos altares Burjerías Esos altares Burjerías Son destruidos En el nombre de Jesús Todos esos altares Eschicerías Burjurú Todo Queda destruido En el nombre de Jesús Todos los hilos Cordones Plata Oro Bronce Cordones Burjerías Eschicerías Son quemados En el nombre de Jesús Todos los trabajos Que hicieron en Cuba Son quemados Destruidos En el nombre de Jesús Todos los pastos Que hicieron Un pasto Destruido por el pasto De sangre de Jesús En la cruz del caballo Todo fue destruido Todo Cristo es una cruz Todo lo destruyó Así que todos los demonios Salen para siempre No van a ser para el abismo Todos No van a ser para el abismo Todos Con su reino demoníacos Con su reino demoníacos Incluso esos brujos Que trajeron contra este hombre Todos esos brujos En el nombre de Jesús Le trajeron ciego Todo Le quito las vistas A todos esos brujos Hechiceros En el nombre de Jesús Todo Todo Y todo lo que dieron A este hombre A su brujo Se le devuelve En el nombre de Jesús Todo Todo A todos esos brujos Demoníacos Esos Demonios altos rangos Brujería Todos esos Todo se destruyó Todo como un fuego Del cielo Y todo lo quemó Los beseros Los desagos Los quemó Todo En el nombre de Jesús Todo 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 es todo 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 Sacerdote De Burujería Y Sería También César Sacerdote De Cuba También En el nombre de Jesús Le quito la vista En el nombre de Jesucristo Queda ciego Y se Declarar el nombre de Jesús Que va a ver todo el tiempo Va a ver todo el infierno El infierno El fuego Candela Va a verlo allá Esto se le quita No importa El día que se arrepienta Le entreguen el corazón De Jesucristo Ahí un fuerte Se le cumple En el nombre de Jesucristo Ok dragón Hecho está dragón Dragón Hecho está Dale reporte Dragón Todo está dentro Lo mismo Ya La casa Tiene Cosas raras En la casa Hay cosas raras Pero No es de ellos Estaban ya aquí En la casa Esa hay cosas Raras Que no es de ellos Pero Estaban ya aquí Estaban ya ahí Ok todo límpialo De las paredes Del cimiento Del techo De todo Límpialo Porque ahora vive Un hijo de Dios ahí En nombre de Jesús Todo Todo Llegó a libertad Este hombre Llegó a libertad Este hijo de Dios La libertad La libertad Llegó a libertad Este hombre En nombre de Jesús Libertad Libertad a las finanzas Libertad a su hogar Libertad a su ministerio Libertad a su salud Todo A eso Vimos a Jesucristo A libertad Totalmente A los cautivos En el nombre de Jesucristo Están ¿Cómo? Tienen amarradas Las cuentas Las cuentas Las cuentas Las tienen amarradas No quieren soltarlas Ok La bruja Que las tiene amarradas Las cuentas Las cuentas La estoy viendo La estoy viendo Ella no está viendo Pero Pero No sé cómo La bruja La bruja La negra La bruja Ok Tiene amarrada La sube La sube La sube Cuál es tu nombre Mireia 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 ¿Cuántos años Tienes tú Mireia